Son imágenes dadas a conocer por la policía de Miami Springs, al sur de la Florida, sobre el incidente que causó conmoción en la comunidad, cuando Eleazar Revelo, cliente regular de McDonald's, atacó con café caliente a una empleada. Según este comunicado de la policía local, el atacado se debió a una discusión, la cual inició cuando el hombre se molestó argumentando que le estaban cobrando solo unos centavos de más en su desayuno. Las cámaras de seguridad captaron la discusión. Según los oficiales, Revelo deliberadamente se acercó y le quitó de las manos el pedido. El café se derramó sobre el brazo derecho y el pecho de la empleada provocando marcas rojas de quemaduras en su piel graves. El gerente del restaurante trató de mediar la situación, no le parecía la forma en que él trataba a los empleados y le advirtió a Revelo que si continuaba así, no le permitirían comprar de nuevo en este lugar, a lo que el hombre amenazó con tirarle más café. Luego de la agresión, huyó del lugar, pero fue arrestado el 2 de septiembre. Ahora enfrenta cargos por agresión grave y se encuentra detenido con una fianza fijada de 5.000 dólares hasta que se decida su situación definitiva. Tiene prohibido acercarse a la víctima y a la ventanilla de comida rápida.